La élite militar romana, la guardia pretoriana. Los pretorianos formaron parte de una de las unidades militares más famosas de la historia de Roma. No en vano se encargaron de proteger a los emperadores siendo su guardia y escolta. Sin embargo, la mala fama ha perseguido a esta guardia de élite por sus deposiciones, complots y otros muchos sucesos que pusieron en peligro la integridad y seguridad del imperio. ¿Cómo se originó esta guardia de élite del emperador? ¿Por qué crees que instigaron complots y tuvieron líderes sedientos de poder? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta escolta imperial que llevó a las riendas de Roma. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Etimología, origen y contexto. El significado etimológico de la palabra pretoriano está muy ligado a Roma y su pasado. Durante las campañas militares, el comandante en jefe de un ejército, como podía ser un legado, similar a un general de alto rango en la actualidad y muchas veces un pretor, magistrado que oficiaba como juez y muchas veces como gobernador militar en las provincias, tenía su propia ubicación especial dentro del campamento militar o fuerte de campaña denominada como el Praetorium. En esta ubicación se construía la tienda de campaña del líder militar y se llevaban a cabo las reuniones con los oficiales superiores de la legión. Con el fin de evitar asesinatos a manos de traidores o enemigos infiltrados, estos comandantes escogían de entre sus filas a los mejores soldados romanos y a los hijos de familias notables realizando su aprendizaje militar, quienes tenían la misión de protegerlos contra cualquier atentado. Estos soldados no solo recibían beneficios económicos por sobre el común del ejército, sino que además eran beneficiados con prestigio y honores. Todo esto ocasionaba que los guardias del pretorio fueran leales a líderes del ejército y a su vez considerados como los mejores soldados en la legión. Si bien la guardia pretoriana fue una fuerza exclusiva del imperio romano, uno de los primeros registros escritos existentes de una guardia especial cuya función era la de proteger al comandante de mayor jerarquía de la legión y la cual era denominada guardia del pretorio, tuvo su origen durante los tiempos de la república romana. Este escrito hace referencia a general Escipión Emiliano, marchando hacia Numancia en el 134 a.C., con todo su ejército y siendo escoltado por una guardia de 500 hombres. Finalizada la campaña, esta guardia especial era disuelta, pero dicha característica se hallaba costumbre en campañas militares posteriores, convirtiéndose en norma en la que cada comandante contara con una guardia especial de confianza. Otro antecedente a los orígenes de la guardia pretoriana fueron los legionarios denominados como Extraordinari, quienes protegían a los comandantes de las regiones desde comienzos de la república romana. Creación de la guardia y funciones principales Octavio Augusto, primer emperador de Roma, fue quien creó una guardia especializada en el año 13 a.C. Esta guardia, denominada guardia pretoriana, tuvo como función original la protección no solo del emperador y su familia, sino también resguardar a las instituciones y los palacios gubernamentales. En principio, se crearon nueve cohortes, aunque su número fluctuó hasta que a finales del siglo I d.C. se estableció en diez. Cada cohorte contaba con unos 480 hombres, más un complemento de alrededor de 100 jinetes, llamados equites pretoriani. Al mando de la guardia pretoriana, había normalmente dos prefectos del pretorio, que debían ser militarmente experimentados, pertenecientes al orden de los caballeros, la clase adinerada que ocupaba importantes cargos en la administración y el ejército. La mayoría de los integrantes de esta guardia pretoriana patrullaban el palacio y los edificios más importantes, mientras que otras divisiones estaban posicionadas en los pueblos que rodeaban Roma. Se ha determinado que estas unidades eran demasiado pequeñas como para ser una amenaza para el Estado. La guardia pretoriana contaba con sus propios emblemas de batalla y percibía una paga muy por encima del resto de las fuerzas armadas romanas. Paga que, buscando la lealtad de los pretorianos, era comúnmente incrementada por cada nuevo emperador. Asimismo, poseían su propio sistema de mando y jerarquías de rango. El ingreso a la guardia pretoriana era muy riguroso. En primer lugar, el aspirante debía servir durante un tiempo a las legiones regulares de Roma, para luego ser recomendado a la guardia por un oficial superior. Tras ser recomendados, los aspirantes pretorianos debían pasar por una serie de rigurosos exámenes diseñados específicamente para sólo permitir la selección de los mejores hombres. Estos exámenes consistían en diferentes pruebas físicas y pruebas de destreza marcial. La guardia pretoriana tenía varias funciones principales en el Imperio Romano. A lo largo de su historia, estas funciones evolucionaron y se ampliaron, pero a continuación se presentan algunas de las principales. Protección del emperador La función más fundamental de la guardia pretoriana era la protección del emperador romano. Los pretorianos se encargaban de la seguridad personal del emperador y su familia, resguardando el palacio imperial y acompañándolo en sus desplazamientos. Mantenimiento del orden en Roma La guardia pretoriana también tenía la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad de la ciudad de Roma. Actuaban como una fuerza de policía interna, interviniendo en disturbios, controlando multitudes y asegurando la tranquilidad de la capital del Imperio. Función militar Aunque inicialmente su papel era principalmente de protección y seguridad, la guardia pretoriana también tenía un componente militar. Podían ser llamados a participar en campañas militares y servir como tropas de choque en situaciones de combate. Influencia política Con el tiempo, la guardia pretoriana adquirió un poder político significativo. Tenía la capacidad de influir en la elección y destitución de emperadores. A menudo, los pretorianos se espaldaban a un candidato al trono y jugaban un papel crucial en las luchas de poder dentro del Imperio. Control de información La guardia pretoriana también tenía el poder de controlar la información y la comunicación. Podían influir en las noticias que llegaban al emperador y restringir o filtrar información según sus intereses y objetivos políticos. Evolución de la guardia pretoriana en la historia Cuando Augusto falleció en el año 14, el periodo de calma entre los pretorianos finalizó y a partir de ese momento comenzaron a usar su fuerza militar para ejercer presión sobre las políticas del Imperio. Augusto fue el único operador que gozó de la lealtad total de los pretorianos. Después de su muerte, los pretorianos actuaron según sus intereses personales. Sejano, un perfecto ambicioso, movió la base de la guardia de los cuarteles de Roma para tener todo el organigrama controlado y bajo su influencia. En el año 23, Sejano logró convencer a Tiberio para que construyera la Ascastra Praetoria, el campamento de los pretorianos justo a las afueras de Roma. Uno de los grupos de la guardia mantendría un puesto permanente como guardia del Palacio Imperial. Desde ese punto, en la historia en adelante, la guardia estaría bajo el control del César, pero también obtuvo un buen grado de poder sobre él. En el año 31, Tiberio tuvo que enviar a su guardia personal, la Scors Praetoria, en contra de aquellos ciudadanos y soldados que apoyaban a Sejano. Aunque la guardia le fue fiel a un Tiberio que se encontraba muy envejecido, su poder político dejó de ser un secreto en Roma. En las campañas militares, los pretorianos mantenían las mismas formaciones que el ejército romano. Ya en el año 68, se les empezó a enviar al campo de batalla y lograron destacarse la primera batalla de Pedriacum, bajo el mando de Otón. Los emperadores Domiciano y Trajano mandaron a la guardia que luchara en las guerras que tuvieron lugar en Dacia y Mesopotamia, mientras que Marco Aurelio los utilizó para su campaña del Danubio. Durante el siglo III, los pretorianos asistieron a los emperadores en sus diversas campañas militares. Tras la muerte de Sejano como parte del Donatibum, regalo imperial que Tiberio había prometido, la guardia comenzó a desempeñar un papel más ambicioso y sangriento dentro del imperio. Se convirtió en una fuerza sobornable, que por la suma adecuada de dinero o por pura voluntad, estaba dispuesta a asesinar al César. Incluso llegó a ser una amenaza para sus mismos prefectos y para el mismo pueblo romano. En el 41, Calígula fue asesinada en una conjura orquestada por ciertos senadores y miembros de la guardia. Los pretorianos ayudaron a Claudio a que tomara el puesto de emperador y retaron a que el senado se opusiera a su decisión. En muchas ocasiones, las barbarias acometidas por los pretorianos fueron castigadas severamente por el emperador. En el año 193, Gidio Juliano le compró al imperio la guardia por una vasta cantidad de dinero, después de que éste lo subastara al mejor postor. Ese mismo año, Septimio Severo marchó a Roma y se ha deciso de los pretorianos ya existentes para que fuesen reemplazados por miembros de sus propias legiones panónides. En el año 69, Vespasiano ya había asentado bases para este tipo de hecho. Se deshizo de un gran número de guardias cuando llegó al trono después de que Vitellio ya hubiese eliminado a varios de ellos. Como otra medida de seguridad, Vespasiano nombró a Tito, su hijo, como el prefecto del pretorio para asegurarse su lealtad. Declive y legado de la guardia pretoriana Diocleciano cambió el rol de los pretorianos en el año 284. La guardia ya no desempeñó función alguna dentro del palacio, una vez que Diocleciano trasladara la sede real a Nicomedia, a 60 días de Bizancio en Anatolia. Dos nuevos cuerpos, los jovianos y herculianos, reemplazaron a los pretorianos, como los guardaespaldas del emperador, y dicha práctica se mantuvo durante la tetraquía. El 1 de mayo del 305, Diocleciano se retiró como emperador y ya para entonces los castras pretorias solamente servían como una pequeña base de operaciones militares. En el 306, Magencio fue ignorado en la línea de sucesión como emperador y como resultado el ejército se movilizó el 28 de octubre de ese mismo año y lo nombraron emperador. El César, Severo II por orden de Galerio, intentó suprimir la guardia, pero el resultado fue una rebelión de los pretorianos, quienes acabaron uniéndose al ejército que comandaba Magencio. Cuando Constantino I inició la invasión de Italia en el 312, su ejército se enfrentó a las fuerzas de Magencio en la batalla del Puente Milio. Una vez que Constantino derrotó a Magencio, se deshizo a los pretorianos, que habían compuesto la gran parte del ejército derrotado. Los soldados de la guardia fueron enviados a diversas partes del imperio y se demolieron los castra praetoria. La edad de la guardia, que duró unos 300 años, llevó a su fin el día en que los castra praetoria fueron demolidos por orden de Constantino. Aunque se ha asociado el término pretoriano con la intriga, las conspiraciones, la traición y con asesinatos, se podría argumentar que durante los primeros dos siglos de su existencia, la guardia pretoriana ejerció una influencia positiva en el estado romano. Durante este tiempo, los pretorianos se encargaron de deshacerse de aquellos emperadores crueles, débiles y poco populares, mientras que los justos, fuertes y populares contaban con su apoyo y lealtad. A proteger a estos emperadores, detener los desórdenes y mantener un cierto grado de control sobre el senado, la guardia permitió que el imperio tuviese un periodo de estabilidad que se denominó Pax Romana. No fue hasta que terminó el reinado de Marco Aurelio, que de igual forma se considera el fin de la Pax Romana, que la guardia comenzó a deteriorarse al convertirse en mercenarios en búsqueda de prominencia y poder. Coméntame abajo, ¿qué importancia crees que tuvo la guardia pretoriana en el devenir de Roma? ¿Por qué crees que la corrupción y búsqueda de poder formaron parte de esta institución? Nos encantará saber tu opinión sobre esta escolta de élite que influyó tanto en los entresijos de Roma. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!